Oliver, Benji... un vídeo en Youtube y de repente escucho ¡Anda, cero! Y yo... Cero no está Cero se fue Ni no no ni no ni no Hostia, no sabía dónde meterme Oye, todo esto... El oisito... Ya ves tu ticket para hacer eso, ¿qué? Que si me puedes enviar un poco de dinero ¿Cuánto? Eh, ahogarte, tipo En verdad lo que veas Yo por mí no veo nada Hijo de puta Es que tú también ¿Sabes cómo soy yo y mis PJ siempre con el tema de dinero? No, no, tranqui Por eso Tío, me toca la polla No tener una camiseta O sea... O sea, es una cosa que siempre me ha molestado en los servers de roleplay, tío ¿Qué? Que las camisetas solamente son... Parciales Para que me entiendas, ¿sabes? Para cubrir junto a un torso Pero si me pongo un torso No me puedo quitar el torso Porque entonces quitarme el brazo Claro De lo malo Hay coches... Hay coches así de punk de pandas, tío Que están en medio de presentativas para los pandas Me cago, eh Pero si es que... Me iba a pillar un vehículo de cuatro Pero como ya te lo has pillado tú O sea, a lo mejor me he pillado la moto Claro... A ver, yo me lo he pillado sobre todo Porque como... Como si de moverme... Con gente todo el rato No, claro Creo que me voy a quedar con esta casa ¿Cuál? Me está pensando en coger la casa Me queda muy bien No, no, no Si es de alquiler Ah... Porque si es al mes 12.000 al mes O 10.000 al mes Si que me lo puedo permitir Claro, es que... Es lo... Es que es lo que estaba diciendo Eh... Yo he empezado... A... Ayer Gasté más de 10.000 Con las tonterías Y entre ayer y hoy Gané 15-20 O sea, yo paso muchísimo tiempo Y bueno, y aunque pasen menos tiempo A la mínima que trabajes 5-10 minutos Eh... Como... En la mierda esta de lavar Así es como me consigo los últimos 4.000 Siendo... Eh... Lo de lavar Should draußen Unit Un abrazo Un abrazo Un abrazo Cristina Es,' Tu... Un abrazo En el café Tu... Un abrazo Un abrazo Un abrazo En elativa Una Puede Un abrazo Neum Un abrazo Una Un abrazo Un abrazo No puedo estar sin camiseta y con mi brazo protésico. Ese punto es el importante, el que mi brazo no sea de carne. Ese punto es el que mi brazo no sea de carne. Ese punto es el que mi brazo no sea de carne. ¿A quién? A cero. ¿De qué te ríes? No, estoy llorando. ¿Por qué? Voy a matar a cero. ¿Por qué? Mi coche. ¿Qué pasó con tu coche? No sé. Me dijiste, duró más bien poco el coche. Sí. ¿Qué pasó a mi coche? ¿Por qué? Porque cuando volví no estaba. Vaya, me han mandado un WhatsApp. ¿Quién será? No sé. No sé. Nada. ¿Qué le pasa a mi coche? A ver, como te explico. No sé si me lo habrán incautado o se habrá guardado solo por... No sé si pasan aguas por aquí. Voy a ver si está en la garaje o tengo que pillar lo de incautado. O sea, lo peor de todo es que fue en un lapsus de 15 minutos, que es lo que tardé en comer. Joder, vale, ¿cuánto me cuesta el incautado? O sea, volví y en cuanto vuelvo no lo veo y digo, bueno, pues seguiré caminando. Me sentí un poco como la canción esta de... No puedo caminar. Caminar. Unos Pokémon buenas, pero... No puedo caminar. Es que te lo juro, me sentí exactamente así, eh. O sea, no sabía dónde meterme. Era como, bueno, pues vale. Seguiré mi travesía. Sigue caminando. Luego me pasó lo de... Lo del... Lo del... El coso este. El concesionario. Y dije... Me voy... Me voy... Que si no... Me enfado. Y... En cuanto... Vale, puedo estar sin camiseta. Vale. Empezamos... Por algo se empieza. Vale. Me he podido quitar la camiseta. Bueno, mira, oye. Bienvenido. Sí, es que además es piscina de... Fiesta en la playa y todo eso. O sea, voy... Voy a tener que ir ya de por sí sin camiseta para allá. Pero... Pero puedo. Que ya... Ya es bastante. Si... Supo esconde. Y nos va decisiones colocarlo... Me he podido poner unas permittedas o algo. Había unas fermudas, puta madre A mí me encantaban Que eran de llamitas Volaban un montón Y tengo unas muy parecidas en la vida real Principalmente me gustaban mucho por eso Porque me hacía como cierta gracia El decir Puedo hacer cosplay de mí mismo, mola Hacerme un cabor Copiarme y pegarme vuestros números de teléfono en el Discord del este Tiene que ser ahora Es que estoy haciendo lo de la ropa Sí Pues tenemos un problema Pero, ¿por qué es? Que a muy malas puedo mirar un vídeo en el que sale Para hacer un grupo Pero si hay uno creado, métele solo Sí También es verdad A ver, ya, pero no Es el grupo de la familia, tonto Y además no tengo su número ¿Cómo que no? Tú tienes el mío, pero yo no tengo el tuyo Yo sí tengo el suyo OLE, antes lo pensamos OLE, antes lo pensamos Estaba todo Pre-DMT y te lo has atado Sí Es que justamente antes De repente me quedé pensando Porque ayer me explicaron lo que pasa Hay que darle varias veces Porque hay veces que no da ¿Sabes? Ayer me hicieron un tutorial A la una de la mañana prácticamente Eso Y Que me pasé Como Una hora entera Bailando con la pava esta Y luego me invitó a cenar Si es que A lo mejor Influía que me estaba muriendo Pues sí Pero esa parte Cero No la contará Lobo sí Cero no Cuán orgulloso eres Cero yo No sé Lo que escuchas Cero Cero eres la polla Lo sé ¿Cómo que? Ay, tú Que te reviento la cara Abrazo biónico de mierda ¿Qué? ¿Qué? Un idiota Ah, por un momento Pensaba que me hicieras A mí Digo ¿Chale? No, no, no No, no Joder ¿Qué hizo? ¿Vero? Eh, ya he creado yo Un grupo, eh Pero tú no tienes Hombro, así que Borrase ¿Eh? Como no tienes Hombro, borrase Vale Vale Vale, ya está Pero te venís que agregarle al este de Mecha, ¿no? Sí, ese también agregarle Según detalle Pues ahora te quedas sin te imaginas Vale, ya está metido a lo del Mecha, güey Digo al Mecha Es que se llama así, Mecha ¿Te han respondido? No, no, todavía no No lo digas, te amo No, todavía no No te lo he dicho Pendeja ¿Cuánto cuesta cada outfit? Ahora, a todo esto Doscientos Ah, está bien, de precio En físico Rezaré ¿Llevas dinero en físico? Rezaré muy fuerte Vale ¿Cómo puedo ver si tengo dinero en físico? Sin salir de esto F2 No puedo Llorando Bueno, pues no Tengo dinero en físico Tenía dinero en físico Bueno Venga Cero Ritmo Señor Ritmo Dame ritmo Cero Porque si no Me pego un tiro yo Dame ritmo Esa es Mueve Muévele Ay Vale A ver Brazos Este Que tiene El cuerpo Completo Pantalones Vuelvo a buscarlos Koi Dime De B Que Clinical B Que лучше B De B Cuesta 200 si tengo 300, ¿sabes? ¿Cómo? Que cuesta 200, pero tengo 300 encima. Porque... me gusta tener siempre... suelto. Siempre, aunque sea para... O sea, sé que es un riesgo porque es que si te atracan... Tío, a ver si le doy roll también a la peña que roba, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Te has enterado? No. Ah, vale. Todos los tontos, muy tontos. Que... Que me gusta tener siempre dinero encima... Por si... Que... Que mucha gente dice, sí, pero ¿y si te roban? Pues si te roban, pues... Pues te roban. Pues le das roll y te lo van a hasta agradecer prácticamente. ¿Sabes? O sea... Esto es el roll, básicamente. Que yo en la vida real nunca llevo dinero físico, ¿sabes? Pero... No me gusta. Joder, lo que le ha costado echar el vuelo. A mí tampoco me gusta llevar físico, pero no porque me vayan a robar algo, sino porque es que... No, no. O sea, yo... Yo la vida real, más que nada, porque yo la vida real no me llevo ni la cartera. Me llevo el DNI. Yo sí, yo me llevo la cartera, pero... Yo me llevo el DNI y si sé que voy a comprar algo, la tarjeta, ya está. Yo siempre llevo la tarjeta, porque... No voy a comprar nunca nada, pero luego si voy, yo seguramente sí lo compré. Entonces, en plan, de mejor me llevo la tarjeta. Yo te diría que te animes y participes en la carrera. ¿Quién? Eh... Vosotros dos. Yo, si consigo ahorrar los 5.000 pavos, me lo pienso. Los pavos están mejor. Ah. Sí, ya no tengo el dinero. Ah, vale. Ay, Dios mío. Pero adivina que los tiene. Tiene que pagar un hindu-ru. Oye, el tema de la forma del cuerpo era con los brazos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí tengo el dinero. ¿Qué pasa con la forma del cuerpo? Sí, era con los brazos. No, porque... Porque el... ...cuerpo este no me mola. Para cero-y. ¿En serio me estás diciendo que con estos brazos solamente tiene este tipo de cuerpo? Sí, tengo el dinero, así que si participáis ambos en la carrera os invito yo, ¿vale? A ti. Bueno, pues cero... El cero que yo tenía en mente estaba fuerte, pero se conoce que este... Que este cero no va a estar fuerte porque este brazo solamente está con el cuerpo normal. Puta madre. A ver, si no, una camiseta de tirantes. Sí, pero entonces pierde toda la gracia el tema de los status. Yo también. Nada, lo dejo así a tomar por culo. Sin camiseta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que lo peor es que no está... Quiero decir, porque... No está en ninguno de los puntos, ¿sabes? Porque hay un punto de estar rellenito, que mola. Y hay un punto de estar fuerte, que mola. No bajes. Pero él no tiene ninguno. Él es un intermedio. Sí, está plano. No, no tiene ningún punto. No tiene, Tito. Chaleo, eh. Hombre, yo creo que eso es intermedio. No, hombre. Playa. No, playa no. Playa. Playa. No, playa. Playa. Bueno, pues eran dos cincuenta, ¿eh? Pues es verdad. Pues menos mal que... ¿Qué coño te ha pasado? ¿Por qué te está sangrando la nariz? No, no. Ahora. Me ensorté.